Estas aquí en ser lo que hiciste y te vas a volver loco de mil vas enteros con Patricia Conde. Esa soy yo. Loca está loca, sí, Patricia Conde, como una sopa, sí, diseño defectuoso, loca, loca, pero la muy tarada es que a mí me pone a mil, como hay que tener fuerza para que no te desesperes. Ay, oh my, el amor duele, I wanna make you no me desesperes, me vuelve loco, eso es lo que quieres. Ay, oh my, qué rica eres, I want you, I need you, you're my heart, I love you. Me jata, me vuelve, es un loco, da igual, a mí me pones mucho, dale pati, no tengas miedo, tú me quieres y yo te quiero. Ay, oh my, la de las lentejuelas, que te hago lo que no hago, me ojera. Te puedes ir y por Dios, ya no me estreses, con tantos japoneses, porque no estoy de humor. Te puedes ir, hoy me cansa tu rollete, ve y búscate otra loca. Ay, que le falte un erbo. Que volada, fea, 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 fea fea. Fea, 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 fea. Loca hasta loca, sí. Lunática conde, como una chota, sí. Lunática conde, loca hasta loca, sí. Lunática conde, como una cabra, sí. Pero es que me pone a mil Ver tu careto ya me tiene harta Lo de los vestidos ya no me hace gracia Cállate ya, Miki, que te empiezo a aborrecer ¡Lo sé! Ya no me camelas ni aún estando ebria Con esas chorradas que parecen serias Déjame tranquila y lárgate Ahí se te fue Loca, está loca, sí ¿Qué pasó? Patricia Comte No puedo parar de darle vuelta Sé que a Miki yo le he dado puerta Ya no tengo a nadie para darme el tostón ¡Abrame tu Facebook! ¿Y por qué narices le echara de menos? ¿Será que me gusta verle hacer el demo? No te vayas, Miki, por favor ¿Cómo? Decídete que me tienes en hombrete Que no soy yo tu juguete Y tengo corazón Compréndeme porque eres un guarrete Pero también majete Y te quiero mogollón ¡La, la, 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 la ¡Estás volviendo loco! Loca hasta loca así, lunática conde, como una chota así, desde Valladolid, la pati es así. ¿Quién, yo? ¿Qué le vamos a hacer? La pati es así. Pues sí, ¿qué pasa? ¡Ja, ja, ja!